Televidentes de la nueva temporada de Xatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Cervaíber México 2023, filtran quién es el eliminado del viernes 23 de junio. El Dialety de Supervivencia inicia su quinta semana de los 20 competidores que llegaron a República Dominicana con el sueño de convertirse en el campeón de la temporada. Solo quedan 15 en la contienda más el refuerzo de Farid Zámano y Adianes Hernández. Tras la salida de Kevin Palacios, los retos serán cada vez más complicados y ya se ha filtrado quién sería el eliminado de Cervaíber México 2023 del próximo viernes 23 de junio. La semana anterior tuvo intensos momentos desde conflictos, envidias y nuevas estrategias. ¿Quiénes han sido eliminados de Cervaíber México 2023? Jero Palazuelos de los Dominantes, Viviana Caloca de los Elegidos, Marina Flores, Sobrecargo, 34 años. Oscar Plasencia, abogado, 27 años. Kevin Palacios, clavadista de La Quebrada en Acapulco. ¿Quiénes son los participantes que siguen en Cervaíber México 2023? Los Toros, los Elegidos. Aarón Alvarez, arquitecto, 29 años. Magdalena Álvarez, contadora, 36 años. Sergio Torres, entrenador personal, 31 años. Jessica Farhat, reina de belleza diseñadora de modas, 27 años. Natalia Barquet, instructora de defensa personal, 35 años. Eduardo Guerrero, perforador petróleo, 43 años. Adianés Hernández, Los Leones, Los Dominantes. Farid Zámano, Aranza Carreiro, Simena Dagen, Bárbara Falconi, Naomi Mejía, Ale Zadí, Kente Delgado, Gary Centeno, Javi Vázquez, Pablo Martí. ¿Quién es el eliminado de Cervaíber México 2023 el viernes 23 de junio? De acuerdo al sitio de spoilers desde la cuna, el eliminado de Cervaíber México 2023 el próximo viernes 23 de junio podría ser de nuevo un integrante de los Elegidos. Recordemos que esto se trata solo de un rumor, por lo que deberemos esperar a ver lo que realmente sucede en el capítulo de eliminación. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima.